El gobierno de Chimalhuacán a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte realizará la Olimpiada Municipal 2018 los días 26 y 27 de octubre en las unidades deportivas del Tepalcate y La Laguna, así como en la alberca olímpica Noé Hernández. Ya tenemos más de 4.000 deportistas únicamente de Chimalhuacán que van a estar participando, buscando obtener los primeros lugares para acceder a las siguientes etapas. Los atletas competirán en disciplinas como fútbol, básquetbol, natación, boxeo y voleibol de sala. Finalmente, el titular del Instituto Fidech invitó a los chimalhuacanos a asistir a la Olimpiada Municipal, cuyas competencias se iniciarán a partir de las 8.30 horas. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. Gobierno de Continuidad. Progreso Seguro.